Modernas, bien equipadas y a todo terreno son las nuevas ambulancias que el IES entrega al servicio de los asegurados y ciudadanía. Gracias a su sistema integrado de control y alta calidad, son unidades de cuidados intensivos móviles listas para salvar vidas, transportar pacientes y llegar a lugares de difícil acceso. Cada ambulancia está equipada con 224 ítems, entre los que se destacan centro de mando y control de servicios. Servicio integrado de llamados de seguridad ECU 911, equipo para atención de emergencias de traumatología, ventilador mecánico para oxigenar a pacientes, monitor desvibrilador para atender paros cardíacos, un equipo de resucitación y de toma de signos vitales, ecógrafo para conocer estado de embarazo, succionador, sistema de incubación, nebulizador, adecuación con limpieza de bacterias y luz, camilla pala, camilla de transporte, silla de ruedas, mochilas de socorro, conos de seguridad para estacionamientos seguros. Ahora lo sabes, si ves una ambulancia del IES dale paso y recuerda que son a todo terreno.